¡Fuerza! Me jubilo. En tal caso, ¿qué tomamos? Lo mismo para mi hijada. Mi padre me dijo que encontraste Isaldo en un tren durante la guerra. Un vial que podría cambiar el curso de la historia. ¿Por qué buscas precisamente lo que volvió loco a tu padre? Quinta entrega de las aventuras de Indiana Jones y la primera que no dirige Steven Spielberg, que voluntariamente ha quedado relegado a productor ejecutivo y ha sido sustituido en la realización por James Mangold, a quien le pegaban los héroes crepusculares porque fue responsable de Logan, sobre héroes de Marvel ya maduritos también. El guión es muy esforzado, consigue personajes muy propios de Indiana Jones de la saga, como Elena, la hijada de Indiana Jones, una chica cínica de armas tomar pero que sorprenderá para bien. Y además tiene frases memorables y los personajes están bastante bien motivados. Quizás falla un poco que se excede en duración. Está muy bien Harrison Ford. Su despedida de personajes es memorable. Pero llevo buscando esto toda mi vida. Hay un giro final que a lo mejor no convence del todo, pero también hay un toque romántico que os sorprenderá gratamente. ¡No me hagas spoiler! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!